buenos días mi gente aquí estamos con el paquita mx 13 tan sucio tú sabes no critiquen pero el tipo me estaba mandando señal de temperatura la temperatura se me estaba montando en 225 40 y pico largo 250 emprendí el check engine este este mostrado mary se ponen a fijar este mostrado está ahí ok esto es un packer mx 3 de mostrado va aquí adentro este es el sensor el sensor de la temperatura y él va aquí adentro entiende vamos ponernos tenemos todo y ahí nos mantenemos un contacto que pasa